Saludos amantes del misterio y la aventura, hoy exploraremos una de las maravillas más inquietantes del mundo, la puerta del infierno, ubicada en Turkmenistán. Este lugar fascinante, también conocido como el cráter de Darbasa, es una enorme cavidad en la tierra que arde sin cesar desde hace décadas. Imaginen un pozo ardiente, una boca del infierno que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Pero ¿cómo se originó esta misteriosa puerta al infierno? Resulta que en la década de 1970, un equipo de científicos soviéticos estaba realizando investigaciones de gas en la región de Turkmenistán. Durante sus trabajos se encontraron con una caverna subterránea llena de gas natural. Para evitar que se liberara el gas tóxico, decidieron prenderle fuego y esperar a que se consumiera unos días. Sin embargo, más de cuatro décadas después, el fuego sigue ardiendo, generando un espectáculo cautivador y aterrador a la vez. Pero aquí no termina la historia intrigante de la puerta al infierno. A lo largo de los años, este lugar se ha convertido en un punto de interés para esotéricos y curiosos. Se han tejido numerosas historias y mitos en torno a este cráter ardiente. Algunos creen que la puerta al infierno es un portal bidimensional o una entrada a otro mundo. Otros ven en ella una representación simbólica de los abismos más profundos del Tártano. Sea cual sea la interpretación, en este lugar nos despierta la imaginación y la reflexión sobre los misterios de la vida y la muerte. Es importante destacar que la vista a la puerta del infierno requiere precaución y estar acompañado por guías experimentados. Las condiciones extremas y los gases tóxicos hacen de este lugar un entorno peligroso.